¡Suscríbete al canal! Ese rato ya se iban a salir acá atrás de una curvita No, es que como aquí es la zona de viñedos Pues no dudo que hayan pasado un viñedito por ahí No se me hace que los voy a rebasar ¡Mala tío! ¡Póngase chico! Ahora vamos a rebasar, vamos a rebasar Pásale ahora a tu prima Que le pase mi prima Pues así inicia la aventura de hoy, compisimas Bueno, recuerden que es la continuación del video anterior Que este sería el tercero, tal vez, no sé A lo mejor ya está, es el décimo o el onceavo No, no se crean compás Pero si llegaron a este video y no han visto los dos anteriores Y los pongo un poco en contexto Este fin de semana estamos dando la vuelta al estado de Querétaro, compás El plan es visitar todos y cada uno de los pueblos mágicos Aunque sea de pasadita Ahorita ya visitamos a Mealco de Bonfín Y también fuimos a dar la vuelta a Querétaro, Querétaro Y pues ahorita nos dirigimos hacia Tequisquiapan Que sería el segundo pueblo mágico Estamos a 25 minutos o 18 kilómetros según el maps Venimos por la carretera 200 Para ser un poco más específico es la carretera del aeropuerto de Querétaro Pues la neta no hay mucho que ver, solo borrachos Y si miren ya, hasta aquí se puso bonito porque les digo que allá atrás era la zona así como del aeropuerto O sea, todavía se veía así como... Como ciudad, no sé O sea, no se veía nada bonito, vaya, para acabar pronto Y ahora sí ya la neta venimos un poquito cansados, compás La verdad, que vamos casi 11 horas de andar en la moto Entonces sí ya como que ya las malguillas ya piden paro Y saben cuál es el problema también? Que no tenemos hotel Entonces ahorita llegando a Tequisquiapan Lo primero, lo primero antes de hacer otra cosa Va a ser buscar hotel, compás Esperemos encontrar Pero de allá en fuera, la neta es que va excelente Es excelente la rodada y me puse para acá Pásale, carnal No quiere, pues no me quito ya Que conste que les di el pase, compás Pero no me quieren rebasar Sobra que se aguanten atrás de mí Ya no me pienso abrir Porque también corro mucho peligro Miren, si hubiera seguido por afuera Está bien feo Mejor allá sí, compás Wow, se empieza a ver hermosísimo por acá Ahora al parecer aquí están arreglando Vamos a darle con cuidado, compás Yo creo que van a hacer una especie de Ay, güey Ay, suéltanle los frenos aquí, compás Déjenla ir Porque si no se meten un chingazo Ah, quién sabe qué vayan a hacer Quién sabe, compás Pero pues miren, ahí está la situación ya Aquí a punto de llegar A Tequisquiapan De Tequisquiapan a Querétaro Por la carretera 200 O la carretera que te lleva al aeropuerto Por toda esa no hay pierde Ay, 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 ay No hay mal Hijo de la patada No se ve nada con el polvo, compás Al parecer ya pasamos lo feión Y pues vamos a seguirle continuando, compás Yo creo que ya nos vemos ahí en la entrada A Tequisquiapan Recuerden que estoy haciendo un video Por Pueblito O bueno, es lo que estoy intentando hacer O lo que he intentado hacer Y al momento de edición Ya lo podré ver Bueno, pues producción Para que se escuche más Más fresa En este fin de semana Lo único que quiero es disfrutar Al 100% Ya que también es mi cumpleaños El dominguito O sea, el 29 de agosto, compisimas Pero nadie te preguntó Obviamente cuando estén bien gustos ustedes Pues ya va Ya pasaron como unos dos o tres meses Básicamente eso, compás Pero también Pues quiero compartirles Un poquito de la aventura Con la única intención De mostrarles un poco De estos bonitos pueblos Y pues obviamente Para que se animen Y les den muchas ganas De visitarlos Cuando ustedes quieran El chiste de rodar Para lugares bonitos Encontrar, compás Como siempre se los digo Bienvenidos A Tequisquiapan Pueblo mágico Pues en efecto, compás Ya estamos aquí En Tequisquiapan Mira, banda biker por ahí Chupando Echándola cheve Buena hora Buena hora Para echarla cheve Ay Mira, Peña de Bernal Está a 33 kilómetros De aquí Está cerquita Obviamente Obviamente También la vamos a visitar Compás Ustedes No se preocupen Aquí Tequisquiapan Es una zona Es una zona muy Vinícola No crean que yo Ese término Me lo sabía Pero ahí dice Mira Vinícola Básicamente Aquí este pueblo Mágico Es una zona De muchos Muchos viñedos Los cuales Yo creo que No vamos a visitar Ninguno Por cuestiones De tiempo Compás O por lo menos Hoy pues No creo Compás No creo Que ya esté Abierto ninguno Ya son las 6 De la tarde Y pues lo dudo Y pues como dicen Por ahí Mañana Mañana Será otro día Compás Ahorita les digo Que lo primordial Es encontrar hotel Donde quedarnos Y pues ya más relajaditos A lo mejor ya Sin la moto Pues dar la vuelta Acá En el centro Ay creo que Tengo que irme Para allá Si 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 Creo que es para acá Compás El center No me inventen Compísima Está padrísimo Padrísimo Tequisquiapan Lo poquito Que hemos visto No inventen Que hermoso Está Paso A ver Aquí que dice Hoteles Museos Restaurantes Ahí ver A ver Le vamos a dar Para acá Se ve bien bonito Me gustó Me gustó Mucho A ver Yo creo que Vamos al centro Ay yo vi La iglesia Por allá Si verdad Si me había mandado Bien la ruta No sé por qué Me metí para acá Pero bueno Mejor para seguir Casi me llevo A mi prima Que no se Ni fijó A ver No Por aquí No podemos Demonios Ay mira este arquito Que bonito Se ve Aquí No gracias O sea si buscamos Pero Ay wey O sea si buscamos hotel amigo Pero pues no contigo Ya si de plano no encontramos Pues vamos a tener que agarrar Una de esas opciones Porque de repente Hacen buenos descuentos Estos compas La verdad No sé ni dónde ando compas Una disculpa Pero no man Está bien precioso Aquí la neta Esperaba menos De Tequisquiapan No sé por qué Sé que además era Lo de los viñedos Y ya Ya saben Los mejores tours Y recorridos Con el compas Así es que denle like Por eso Y ahora si voy a dejar Pasar al wey del taxi Porque ay 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 Ya me he salido Del pueblo Si demonios A ver vamos a Ahora si encontrar El centro Bueno ya estábamos Ahí en el centro Pero ay 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 Ya estábamos En el centro Pero pues me perdí Compas Entre las hermosas Y preciosas Calles de Tequisquiapan Wey No man Está bien padre Compas No hemos visto mucho Pero yo se lo recomiendo De una vez Ya saben que el postre Pues es acá en el centro Donde están las letras Y obviamente Le voy a tomar foto No más como evidencia Jejeje No también lo chido De aquí son los viñedos Pero pues les digo que no Que probablemente No los vamos a visitar En este viaje Con el pretexto De regresar Como siempre se los digo También De momento les digo Mostrando un poquito De aquí miren No más bien Si nos dice Chinga, ya está Paso como hicimos con la novedad de que empezó a llover Como ven ya es de noche, se nos hizo de noche En lo que encontramos el hotel y todo Y pues ya hasta ahorita que como que bajó la lluvia tantito Decidimos salir a dar el rol de noche Pero supongo que no va a ser lo mismo Se ve bien bonito el centro ahorita de noche Lástima que la catedral ¡Suscríbete al canal! Con una fija mirada Hombre de barba cerrada ¿Cómo están? Ya es de día, ya aquí en Tequisquiapan Pero adivinen que está lloviendo Ah, no, estaba como chispeando Ya hasta nos dio miedo Ah, no es cierto, pero venimos a echar un cafecito Ya para llegar a nuestro siguiente destino O para partir a nuestro siguiente destino Se ve el centrito de Tequisquiapan de día Y con un poquito de lluvia La neta es que hasta muy muy agradable Para caminar así, eh, con todo lluvia Qué bonito Yo creo que ahorita nos vamos a pasar un poquito a la iglesia Está abierta A ver qué tal está Chulada, compas Compas, compas Se me olvidó grabarles el desayuno Pero pues miren, todavía Tengo aquí un poquito de cappuccino Y me acabo de echar unas enchiladitas ¿Ves saben qué es lo típico? Las enchiladas Es lo que me gusta Bueno, compas Estamos nuevamente aquí en Tequisquiapan Ahora de mañanita Ya dejó de llover Y pues creo que es buen momento para irle a reclamar aquí al padrecito De la iglesia, capilla, catedral, no sé ¿Por qué demonios suenan las campanas a altas horas de la madrugada? No, mambo Parece que estaba en el mismísimo infierno o algo así Pero pues bueno, a ver Vamos a pasar aquí a grabar un poquito No encontramos al padre, compas Ni modo No, pero si neta Toda, toda la madrugada Cada hora o cada 15 minutos Sonaban las campanas La neta está cabrón Porque uno no está acostumbrado a eso Ahí en la gran ciudad No es cierto En la ciudad, en la capital Pues no, no No se acostumbra mucho a eso Y pues aquí al parecer Si, no manch Si hasta da miedo Con fácil de la patada Pero pues ni modo Parte de la aventura Ya saben Pues ahora sí creo que es buen momento Para partir hacia nuestro siguiente destino Que es nada más y nada menos Que cadereita de Montes con Paz Así es que vamos al hotel Vamos a preparar las cosas Y fuimos ¡Ánimo! ¿Qué pasó con Bicimax? Con la novedad de que ya vamos saliendo De DDDTXQIAPAN El segundo pueblo mágico que visitamos Y pues yo creo que por aquí despedimos este video Después de como dos horas De estar poniendo el equipaje Que por cierto no quedó muy bien ¡Ah! Por cierto ya no llueve compas Amaneció lloviznando un poquito Chispeando Y pues ven que desde ayer estuvo así en la noche Como que nos arruinó un poquito la visita aquí en TXQIAPAN Pudimos ver un poquito Aunque se ve aquí del centro del primer cuadro Y pues ya saben con el pretexto de regresar próximamente Pero ya para ver el tour en los viñedos Y ya un poco lo más turístico de esta zona Y pues nada compas Ya saben que mañana nuevo video Ahorita cambiamos un poquito de planes El plan era ir a cadereita de Montes Pero creo que nos vamos a desviar a Peña de Bernal O vamos a pasar primero a Peña de Bernal ¿Por qué? Pues no lo sé Pues también me agradó la idea Creo que está bien No llevamos prisa la neta Pero pues a ver ahorita que sale compas Así es que ya saben Suscríbanse para que Mañana cuando suba el nuevo video Les llegue la La notification Y pues también mañana nos vemos compas Adiós Excelente Mira ahí vienen más Más bikers Ellos vienen llegando Y ya nosotros nos vamos En esas motos Que aburrido hacer viajar No, no es cierto compas Pura chulada Miren Pura BMW Chuladas Pero bueno Esa es otra historia Nosotros nos vimos Mañana Adiós Miren